... Bien, vamos a comenzar la jornada sobre la gestión de la minería, y al principio que a los que ha sucedido es que, como... Yo pongo que muchos ya lo conocéis, pero solo quería deciros que estas normas, las normas que han dado igual a la gestión de las estilinas del principio, date a la primera versión de 2008, y fueron en su momento un pionero en ese campo. Ahora ya, la última versión, pues su calidad amplía el campo a la meteorología y a la minería, y realmente también son pioneras del biológico. Y ya dicho eso, como luego traemos un partido, antes me ha agradecido a los propios realizados de la reserva de recursos minerales, pues su apoyo también a esta organización. Y ya se va, vamos a empezar y a dar la palabra a Domitio Arfonso, que es director de Muchas gracias, señoría. Bienvenidos a esta escuela. En un principio, está previsto que la primera vez es el director. A mí me gustaría hacer simplemente una pequeña reflexión, aparte de darles la bienvenida. Somos conscientes de que vivimos en tiempos complicados, que tenga falta de referentes, tanto nacional como internacional, que hace que la sociedad en la que vivimos tenga un cierto estado de motivación y desconfianza hacia la que no lo tiene. En estos momentos parece que lo más adecuado es que remuneramos a una regulación, a una normalización, como procesos necesarios en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo en este momento como en nosotros del ámbito de Chile. Por este motivo, es necesario que los extranjeros acepten una posición de liderazgo en la normalización, que se posicione como referente económico y social ante los órganos de la sociedad. Evidentemente, esto hace tan importante esta jornada como la que ahora decidimos en nuestra escuela, sobre la gestión de la minería, la analogía y la minería. Sobre esta última, sobre esta última, sobre esta última palabra, sobre la que me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque esta palabra de sostenibilidad es muy importante, sobre todo a nivel europeo, y hace que nos centremos, pongamos nuestro punto de vista de vida en la Agenda 2030. Esto hace que, de alguna manera, la minería este comience a ser considerada dentro de los objetivos de salud sostenible. Y, evidentemente, hay dos que vamos a cumplir con este acto, uno es el UDS-4 de educación de calidad y otro es el UDS-17 de alianzas para la obra objetiva. Esta es una de las acciones que estamos haciendo aquí, que nos estamos reuniendo para poner como una serie de directrices, una serie de normativas para sacar adelante un objetivo común, porque es el hacer, por lo más sostenible, los aspectos mínimos. Nada más, esta es la mínima reflexión, como os he dicho antes, muy bienvenida de parte de la Escuela de Minas, como director y de la Universidad Politécnica. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, lo mismo.